Yo soy el macho de lagos, el padre de más de veinte Las mujeres me persiguen, porque yo soy muy ardiente Soy padre de más de veinte, no se les vaya a olvidar Y en esos veinte se encuentran, el perro, el rayo y solar Ringo, Mendoza y Atlantis, y otros que andan por ahí Amigas y amigos, les habla su amigo Jesús Reyes González Máscara Año 2000 El macho de lagos, el padre de más de veinte Ahora platicando con el Junior sobre los triunfos más importantes Que tuve empezando las primeras máscaras que yo gané Gobe mi Junior La verdad es que está muy feliz el profe, porque ha sido un gran éxito Todos le han comentado que qué bueno que ande diciendo todo lo relacionado a sus triunfos Y sobre todo que la gente no se ha imaginado que usted no le diera en ese momento el valor Y ahorita que lo ven expresarse de esa forma de todo lo que ha logrado Y ahorita ver su sentir de que han sido grandes triunfos La gente está bien emocionada Y ya quería ver terminada la trilogía de máscaras Y más que trilogía, pues son varias máscaras Son Aníbal, Mogur, Black Max, Ángel del Silencio y Gran Coloso O sea, son cinco máscaras Que la verdad son de luchadores con mucho nombre En su momento figuras que estaban sobresaliendo Y unas ya consolidadas, ¿no maestro? Así es, ahorita que comentas eso, fíjate que yo casualmente No sé si ayer o hoy estaba yo pensando Que yo nunca me la creí Nunca me la creí que yo cuando yo fui campeón Nunca me la creí que yo era campeón Cuando yo ganaba una máscara nunca me la creía Creo que por eso, hasta la fecha no me la creo Nada más que bueno, ya como la gente comenta Y en internet sale y sube muchas cosas Pues ahí está la prueba Pero no, yo no me la creo Ni me la creía ni me la creo Pero bueno, finalmente eso es muy importante Porque siempre es mejor no creérsela a uno Porque recuerda que la vida es tan efímera Para estar creyéndose uno que es lo máximo Y pues no Mira, esta máscara de Black En inglés es Black Black Max Yo la gano allá en Monterreno Volvió, yo era novato Tenía como unos tres años De haber empezado en la lucha libre Y recuerdo que entró al vestidor Alfonso Dantes y dijo ¿Quién va a luchar hoy? ¿Por qué esos que van a luchar Van a ser estrellas ya? Eso lo tenía bien grabado Porque estaba la arena a reventar la arena coliseo Y obviamente nadie contestó Porque el señor Dantes era como que Un señorón que nadie ni siquiera le Pues tanto respeto que nadie le contestó Y casualmente yo era el luchador que iba Esos luchadores van a ser estrellas Aunque bueno, aunque yo le gané Pues ya y se acabó su carrera Esa lucha te puedo decir que fue mala Porque yo tenía tres años o cuatro luchando Entonces él también Era igual Fue mala pero una entrada muy buena Y bueno, pues un triunfo Que fue para Máscara 2000 En ese tiempo todavía estaba yo con Máscara 2000 Me parece Para la gente intentamos buscar Algo que pudiéramos documentar Pero lamentable en esa época Pues no, no hay nada No hay nada sobre eso Pero lo que sí tenemos es la Máscara Y si la quiere mostrar En ese momento Bueno, me había comentado Porque a mí me lo platica antes que ustedes No, pero la cuestión es que nos había dicho Que fue su primera Máscara, ¿verdad? Efectivamente fue la primera Máscara La primera Máscara que creamos yo En Monterrey, Nuevo León Y obviamente nunca me la creí Ni me la creo Pero bueno, es algo que Que lo quería comentar Porque, bueno, ¿qué pasa con Por qué ahorita que me hablan De los triunfos que he tenido? Pero tampoco me la creo Entonces, siento bonito Pero tampoco me la creo Porque no es bueno creérsela Bueno, cada quien Esta Máscara Es importante Porque te digo Éramos novatos los dos Éramos, seguro que se teníamos la misma verdad Y teníamos el mismo tiempo luchando Y te digo La lucha fue malita Pero bueno De los dos malos Pero salí ganando yo Esta fue en Monterrey, Nuevo León En ese tiempo no había Pues Ni televisión Ahí Revistas locales Pero bueno De Monterrey Pues allá está Yo creo que era imágenes De esta lucha Bueno Por ser la primera ¿Qué sintió? Antes de ¿Cómo empezó? ¿Por qué llegaron al duelo De Máscara contra Máscara? Pues Yo siempre he sido así Como de sangre caliente Desde que empecé La lucha libre Y a lo mejor Pues lo empecé a picudiar Y él se dejó Y nos retamos Y la empresa Montó la lucha Y bueno Pues ahí Le gané Y él Ya no lo volvió a ver Después de la lucha Donde yo le gano No lo volvió a ver Se retiró No sé Más de él En ese momento ¿Cuánto estaba pesando? ¿Cuánto estaba pesando? Como unos Noventa y cinco kilos ¿Y él? Yo creo que nada Por ahí también No Entonces Es que Es importante Porque creo que Lo que me benefició Muy difícil Se llama Tiene así la imagen Yo ya no estaba Que no se levante Y hay que recordar Como lo habíamos mencionado Anteriormente En una plática Con luchadores Que los castigos Son para mermar En el momento No para lastimar Ni para nada En las cuestiones Pues llegan a pasar accidentes Y pues son Son cosas que Están en parte De nuestro trabajo Y debemos asimilar Que en algún momento Nos pueden pasar Pero usted sabía En qué momento Aplicar un buen castigo O sacarlo de quicio Usted jugaba mucho Con la mente De sus oponientes Yo recuerdo Tan solo en la de Mogur Como que sí Como que no Se estaba descansando Lo dejó jugar Con su mente De que ya lo tenía Casi ganado Y cuando menos sintió Otra vez Llegó contra su fuerza Y es algo Que le caracteriza mucho Que usted ha sido Muy fuerte Y en esta ocasión Ya que Que se lleva la máscara El chavo igual Desapareció Casualmente también Ya no lo volvió a ver Este En el ambiente De la lucha libre Pues de ningún lado Se desaparece Él es de por allá De Zúñiga De Jalisco De Guadalajara Zúñiga De no sé qué Por ahí un pueblo Por ahí un municipio De Jalisco Yo creo que se fue Se regresó A su pueblo Pero si nos está bien Un saludo Al buen Efren Se llama Efren El que encarnaba El ángel del silencio Una lucha Se puede decir Que fue mal No fue mala Fue regular Se puede decir Que buenas secas Este Él con buena condición Al igual yo Yo también Aquí En esta lucha Quiero resaltar Que Que fue un segundo Donde A lo mejor No sé si se cansó O Algo le pasó Y el refre Le contó Una, dos, tres Y cuando más Se acordó ¿Qué pasó? Y le gané Ni ella se la creía Ni yo tampoco Me la creía Porque fue así Como que Este No fue una llave O sea Lo tapo De un castigo Lo tapo Cuenta una, dos Y cuando ella me votó Ya le había contado Las tres Y le gané Es lo que le digo Que usted Tiene una sucia Suerte No sé Suerte Porque No yo creo Que es un complemento De todo Porque sabe Tener el momento exacto Porque hay muchos Que O son muy buenos Son tan buenos Que se confían Y es donde Pierden Como en el caso De Pues hay diferentes casos Pues él era muy bueno ¿Y cuánto pesaba él? Él andaba pesando Como 100 kilos Y yo como 96 También por ahí ¿Y de estatura? De estatura A lo mejor igual que yo Pues hay que recordar Que era ¿Cuánto pesaba ¿Cuánto medía ahí En ese entonces? Como uno Como uno 80 Y él medía como uno Pues igual A los buenos 78 Pues acá se estaba igual Que ya no Estaba más Más choncho Y el cuerpo De ahí Antes Había una comisión Había un sindicato Que no cualquiera Podía ser luchador Tienes que tener Un peso Y estatura Promedio Para poder Tener La licencia ¿No? Tanto De la comisión Como del sindicato Entonces Pues deben imaginarse Que cuerpos El que diga Que los luchadores De antes eran gorditos Y chistositos Pues no conoce La lucha libre Porque ahí tiene El caso de Máscara Año 2000 De Canet De Mil Máscaras Dos caras Este Babyface En su momento Tenía un cuerpazo Todo el luchador De la época Sus hermanos Cien caras Universo Cuerpos Muy Muy extraordinarios Que impactaban En cualquier momento Antes Con decirles Que nos cuentan Aquí Sus compañeros Que han venido Que con solo Verlos pasar Aunque no trajeron Máscara Decían Él se dedica A la lucha libre Por los físicos Grandes La personalidad Y por todas las actitudes Que debe tener Un luchador profesional Pero ahorita Ya vamos al momento Que todas están esperando Porque la gente Quiere ver el video Reacción Entonces le paso Los audífonos Como sabe Este Pues políticas De Facebook No podemos poner El sonido Pero les dejamos El link Como en las diferentes Ocasiones Aquí está O nada más Anteriormente Ya habíamos Visto El video Pero lo bajaron El video original Pero gracias A nuestros amigos Mipones De Japón Porque Como saben Antes transmitían La lucha libre La que pasaba Aquí en México La transmitían En Japón Y el audio Que ahorita Que les dejemos Ahí en la caja De comentarios Van a ver Que es el audio Es japonés Entonces Es algo muy importante Porque por eso Usted nunca quiere ir a Japón Yo sé que no quiere ir a Japón Pero es muy reconocido En Japón De hecho Se han ido máscaras A Japón Del personaje Lo cual estamos Muy agradecidos Y vamos a ver En este momento Pero antes de verlo Te quiero también Este Bueno La gente Para que sepa En esta época Cuando yo vendo La máscara De Gran Coloso No Pues no había Televisión No se televisaba No había Celulares Nada de eso Entonces Pues creo que Los únicos que grabaron El encuentro Fue Los japoneses Ah si Entonces Porque Ve que Estamos buscando El video Donde Desde la presentación Y todo Pero no Entonces Si es el único video Pues muchas gracias A Japón Porque si no No hubieran visto Esta Esta gran lucha Antes de empezar Maestro ¿Cómo empieza La rivalidad? Pues como toda Te digo que yo era De sangre caliente Y sigo siendo No se me quita eso Hasta que me muera Este Y él llega De Tampico Tamaulipas Y nos programan En una lucha Ahí semifinal Era México Creo que era Con mis hermanos Y este Pues él es Un señor también Igual de 105 kilos De una estatura Que es igual que yo Y creo que más fuerte Empezaba más que yo Y empezaba Por la lucha En el 98 Era súper Súper Completo Y era Completo Bueno pues ahí Empieza Este Y te pegaba Él Allá en Tampico Él Él era local Y recibía Mil máscaras Atinieron A todos los luchadores De peso completo Y viene a la Ciudad de México A probar suerte Y se reta A los dinamita Y bueno pues ahí Nace el pique A lo mejor Yo era lo más Escandaloso El que más me gustaba Retar Y por eso es que Gané tantas máscaras A lo mejor Mis hermanos Eran menos Menos Como tienen Más habladores Pero también Tienen su Repertorio Un poco menos Sí Por ejemplo Tienen campeonatos ¿No? Sí Campeonatos Y se hace Bueno pues ahí Nos rompimos la máscara Se hace el reto Y finalmente Que monta la lucha Es la empresa El promotor En este caso La empresa Monta la lucha Y ahí no se firmaban Contratos En esa época Con la pura palabra Estás programado Estás programado En la lucha Máscara contra la máscara Y como Ven a México Es porcentaje Ahí no hay de que Mi máscara vale tanto Y la tuya vale tanto No es un porcentaje Ah porque últimamente Se ha hablado de eso Que bueno que toca el tema De que Ponen una garantía Por 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 puro momento De exponer la máscara O sea Entonces que bueno Que toca eso Ya después Y después ya Y ya cuando la máscara De De Después de Mugur Toda la de Mugur Ya era porcentaje Porque En la empresa Se maneja porcentaje Y en los independientes No hay porcentaje Ahí Tú puedes decir Mi máscara vale Veinte pesos Y me enfrento Otra que vale Veinte pesos Obviamente Porque es algo Algo Este El rival Es algo Similar A tu Personaje Si tu Si tu rival Es así como Que Pues No tan Fuerte No tan Popular Pues a lo mejor Vale menos Pero eso no Demerita que Te pueda ganar Esa es la que Íbamos O sea Eran las Los Como El simple Hecho de poder Exponer tu máscara Entonces Ahí tú Le das La cantidad Porque un ejemplo Yo Mi máscara Si se hubiera Valvado En ese tiempo Mi máscara Hubiera valido 50 pesos Y le da Aníbal Hubiera valido 500 pesos Un ejemplo Y sin embargo Le gané Aunque la México No se maneja En este tipo De historia No sé ahorita Pero en ese tiempo Se manejaba El porcentaje El porcentaje Pero el hecho De que una máscara No esté tan Tan económicamente Arriba Valvada Quiere decir Que va a perder Así que Ojo Con eso Sí, sí, sí Porque Ahí está el caso De usted De la leyenda Máscara De año 2000 Porque le ganó En ese momento Se manejó Un porcentaje Porque yo La expuse En la empresa De la lucha libre Después En la actividad Con las mismas reglas Que tenía el consejo Pues ya lo saben Ahí estoy amigos Para que te chequen El dato Y no piensen Que porque Nada más por responder Ya te están por acabado Si no Al contrario Es lo que estábamos Hablando también Ayer Con nuestro gran invitado Entonces Este Para que estén Al pendiente Entonces Hay que darle play Para ver sus reacciones Vámonos pues No recuerdo La fecha Debes Tú la tienes Ahí Imagínate Mira El cuerpo De Entrando Entrando Y las patas Tienes las patas Que está el pecho Y me duele Ahorita Mira No, no Y muy fuerte Pues se ve Casi el doble Que yo Si la verdad Yo no estaba ahí Muy Pues 95 kilos Yo creo Máximo Y él 105 kilos Y más alto Poquito Más que yo Y este Y aparte Creo que él Fue boxeador También Se metía A la zurda Y No, si ¿Cómo lo está metiendo A la disciplinero? Ya les había mencionado Que los esquineros Es metal Es acero Y Mira Es unas piernotas Y estas rodillas Casi Ahí Y te preguntas ¿Qué pensaba? No, pues no había tiempo De pensar Nomás estaba Sintiendo Sintiendo Un puro Mira Maneja el izquierdazo Pero Yo creo que él era zurdo Porque me golpeaba Más con la izquierda Y tiene el total control ¿Eh? ¿Andé? Él tiene En ese momento Tiene el total control De Y no Pues desde que subí Me Me cicató Y Si tú Alguien me pregunta ¿Qué pensaba? ¿Quién iba a ganar? ¿O qué? Pero no ¿De qué vas a estar pensando? El único que vas a seguir Soportando el dolor Y recuerda que el que golpea También se cansa No nada más El que recibe Entonces Este A veces Estás esperando Que se canse Para La estrategia Sí, exactamente Es lo que le decía Ah, lo está Y le caí como Caísta con la cabeza Que el castigo No se ve tan común Pero es muy efectivo No, pero Caí con la cabezota Y sí Y se dio cuenta Porque ahí ve Le empezó a pegar No, y se dio cuenta Yo creo que El propósito Le siguió ¿Qué pasó? ¿De qué? Le metió un tope Le metió un tope Y con ese peso Hombre Se lo aventaba No, pero usted también Vea cómo lo baja Lo bajó De un jalón De No, pues eso se va a caer Ah Me volvió a bajar Pero ahí no sé Qué caída Vaya Es que No, no sé No tiene así como Como que Primera Es que Pues lo único Que hay O igual Es la primera Porque va a empezar ¿No? Sí, ¿verdad? Sí A ver Le está metiendo Tira buzón No, no 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 ¿Será la tercera? Puede ser Es que es la más Este No hay No hay tantas imágenes No, no hay nada Casi Igual Como que En calle sería Que volvió Que volvió a tirar para todas las horas Y para luego Hay una plancha El conocido como el pescado El conocido como el pescado Efectivamente Dijo el Udema Muchos de sus aficionados por la página y por Facebook y Instagram nos dice que usted como técnico también era muy espectacular y nos mandan fotos y videos chiquitos Y si hace cosas muy Sí Tanto como espectacular Tenía dos o tres cositas ahí Este Pero espectacular Espectacular pues Es lo que decía usted jugó mucho con la mente de sus rivales Ese puente es muy bonito Sí Pero no Se salió Más bien tenía yo dos o tres lances muy bien ejecutados Que aprendí allá en Guadalajara con la escuela de Aro Velasco, Italia de Acaballo Al frente estaba Gran Cochise, Raúl Armas que me ayudó mucho, siglo XX también Aro Velasco, Italia de Aro Velasco, Italia de Aro Velasco, Italia de Acaballo Y uno y otro, eh Sí Yo creo que esta es la tercera calle, la primera y segunda creo que no No, no hay No hay Evidencia, no Bueno, finalmente, pero la tercera es la definitiva, es la última Es que ahí no había, digo que no había televisión, no había celulares, no? Con Mogurzi ya había televisión Ya había televisión Hasta cámaras Sí, este, yo estaba con el equipo azul, es el original ahí, ese equipo Hay que hacer la máscara para que la gente Sí Ahí está metiendo Un tiramuzón invertido Hay que recorrer El referee que en el Grand Davis No, no, no lo ubico bien, pero creo que sí, eh Este, ese es el castigo que le digo que me impactó Ahí me rinde Sí Yo pensaba que, no sé, no, no creo, pero está muy, no hombre Ahí, ahí le castiga el vicales, brazos, las articulaciones No, está muy fuerte ese castigo Pero me soltó Sí O usted la rompió hoy No, me soltó, pensó que se había, a lo mejor se pensó que me había rendido, no? Yo creo Yo creo O sea, se había constatado Se estaba grabando el referee ahí Ahí está, mira Esa llave que después perfeccioné, con la que he ganado No se rendía No Hasta acá está ahí Sí, entonces, este, eh, pensó que me había rendido No tengo que fácil, no fue Ahí se ve, es lo que le digo, que usted aprovecha los momentos Ese tipo de, de castigo, se le llama látigo Hombre, si te hacen tres seguidos, como aquí, te saca todo el aire Si no tienes condición Te acaba la condición Sí, 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 sí Te merma mucho ese, y se ve muy sencillo, pero, puh Mira esta llave ahí, con esta llave me consagré Y me sigo consagrando Sí, sí, es la favorita No vimos el referee, quién fue ¿Cómo uno dice? Ya hay Llamo a José Luis el Jerán Coloso Hace poco fui a Tampico y me lo encontré Creo que está igual de fuertote De verdad Ahí se la quita y me lo entrega, mira Como un caballero Como un caballero Cosa que, bueno Maestro Aníbal no me lo entregó Sí Pues yo siento que por la rivalidad Es que hay veces que se calienta tanto el ánimo que Que es muy Pues no sé, yo, yo, yo lo veo Por ejemplo, el día que ustedes Todos me la dieron Todos me la dieron A mí todos me la dieron Las máscaras El único que Que no me la entregó fue Aníbal Pues a su hijo Pero a mí, cuando yo le gané a Habla más que Al ángel de silencio Y al señor Pues ahí está la prueba Gran Colosso José Luis Este, me la entregaron Igual Mogur Que no me la entregó Fue, pues ya no me la dio Fue El maestro Aníbal Pero, pues Pensé que me la iba a dar Me la dí a la comisión Se la iba a pedir Y Pero digo que yo no me la creo Entonces, no, ni siquiera Reclamé a la comisión Oye, pues qué pasa con Con la máscara Porque Bueno, es otra historia Esta después la platicamos Cuando yo la perdí Pero bueno, este Pues no Pero las demás Siempre las entregaron ahí En el ring Terminando el El encuentro Pues de como profesionales Que debemos de ser Saber ganar Pero también saber perder Y entonces La verdad es que Pues ya me quedo impactado Cada vez que veo Más este Luchas de ustedes De apuestas O luchas así Y la verdad es que Yo veo la entrega Que ustedes dan Y sobre todo Usted Que Que se daba Pero hasta llenar Como Habíamos platicado De que Eran tan Yo siento que ni sentía Qué tanto Estaban dando Arriba del ring O sea, como que ustedes Iban a lo que iban Y no sabían Como si daban El 100, el 200, el 300 Porque ustedes Entregaban Pues al 100% O al 1000 Para la gente Porque Yo creo que De las tercias Más efectivas Que ha habido En la lucha libre Son los hermanos Dinamita Que es tan fuerte Que hasta el día de hoy Todos quieren Este Una tercia que No igual O mínimo Que se les parezca Porque no ha habido Rudos como ustedes Si Hicimos un estilo Diferente Creo El manejar El ser los mejores O Más buenos que otros No creo que Yo creo que Es cuestión de gusto Mira Y yo siempre he comentado Que Que nadie es El mejor Ni el peor Depende Para qué Porque hay luchadores Que para ti son buenos Y para otros No son tan buenos Entonces yo creo que Es cuestión de De Enfoque De gustos Lo que para mí es bueno Quizá para otros No es tan bueno Para mí el perro guayo Este Él Cumple con todo Con todo El requisito de un luchador Y a la hora Para otros Para otros compañeros Decían que Pues que no Que creía como perro Y que Entonces yo creo que aquí Depende para quién Y creo que Somos todos somos Diferentes Y eso es lo bueno Que hicimos una Una historia Hicimos un personaje Diferente a todos Que es lo que más vale Porque esta recopia No es tan bueno Entonces Ahí está El perro guayo Fue único Extraordinario Este Y los dinamita Pero también Y pero cada quien En su personaje Si en caras No imitaba a nadie Él era único Universo igual Yo igual De esa época Todos Todos éramos únicos Ahorita pues Las cosas han cambiado Ahorita ya todos son iguales Y no erros ni técnicos Todos son una competencia Acrobática O muchos chavos Los que hacen películas De doblaje No se como le llaman Storm Storm Que se avientan De las azoteas O en los carros Que se andan ahí Con lumbre Bueno eso ya se Debe indicarse mejor A hacer eso Que le llaman Cuando tú comes Storm 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 Porque la lucha libre No es eso La lucha libre Es un reglamento Entonces Y el reglamento Que hay No se puede cambiar No se Ahora te voy a decir otra cosa La lucha libre La lucha libre Este No ha evolucionado Se ha distorsionado Porque una cosa es evolucionar Otra cosa es distorsionar En el fútbol En el béisbol Y en todos los deportes En box inclusive Este No hay cambios ahí De que le metan Fuego Que le metan Lumbre Que le metan Lamparazos Que le metan O las porterías Que le metan También Este El diablo No no Todo Evoluciona Pero pues Respetando el reglamento La lucha libre Se ha degenerado Pero enorme ¿Y por qué? Porque no hay un líder aquí Que maneje esto Cada quien hace lo que quiere Y cualquier guate hace Estupideces ahí entonces Ojalá Y el sindicato De luchadores Siga adelante Y Y esto Pueda ser un buen líder Para que se componga En esta situación Porque yo veo Que va en declive La lucha libre Por tanta tontería Que hacen Y ya no es la Y no hay lucha libre Tradicional No hay lucha libre De antaño La lucha libre Es lucha libre Y nada más No hay otra Más que la lucha libre Y si quieres renovar La lucha libre Pues renova con tu equipo Renova con tu Con tu imagen Pero no puedes renovar Sacando del reglamento La lucha libre Entonces si quieres hacer otro espectáculo No te lo pongas a lucha Ponle espectáculo X Pero la lucha libre Respetala Por favor Pues muy bien Lo que acaba de decir Y respecto a todo lo que hemos visto ahorita De las máscaras Y los enfrentamientos También hay que checar que En ese tiempo Pues los físicos ¿No? Eran pesados Estaturas grandes Y entre más Pues entre más grande estés Obviamente no te vas a ver Tan rápido Como un chavo de 50 70 kilos Entonces Hay que Hay que darle la importancia A todos los luchadores De esa época Porque hacer lo que hacían En ese momento Con esos pesos Y estaturas Era muy Pero muy difícil Y obviamente los ejercicios Son extremadamente Pues son Yo creo que De alto rendimiento Como lo acabamos Siempre que cuando Entrenamos Comentamos eso No cualquiera aguanta Un entrenamiento De acondicionamiento Físico De lucha libre También para Para hacer el preámbulo Posteriormente Ya viene la La siguiente entrega Ya viene lo de El máscara contra cabellera Entonces Para que estén al pendiente Y que nos sigan escuchando No maestro Así es Si quería hacer un comentario De Perdón Nada más a ver La lucha libre Este La lucha libre Bueno Le hice una canción De tanto Que la amo Y la quiero Entonces Hay que respetarla Hay que quererla Hay que amarla Y Y no distorsionarla No dañarla Porque hay aficionados Aficionados De Hueso Colorado Que la aman tanto Que no están viendo Ah es que Y no te la critican Si te gusta Te gusta Y no te gusta Y no te va a gustar Porque alguien diría Que si es de verdad Es de mentira No te gusta Sale sobrando Entonces Hay que respetarla Nada más Le digo a todos los Pues a todos los aficionados Y a la gente Que Que luego ahí Dicen que es luchador Y se pone una máscara Ya anda ahí Subiendo y sonríen Sin estar preparado Así es pues Este Estamos preparando Este Ahora si que la La lucha Este Bueno Invitándolos Para que vean El video Donde va a salir Donde pierdo la máscara Con el gran Ícono de la lucha libre El Perro Aguayo Pues ya lo saben amigos Y para que estén en sintonía De todo lo que estamos haciendo Sobre todo el preámbulo A llegar al video reacción Escuchenos en el 380 de AM En romántica A las 8 PM Donde va a ser un programa especial Como se los mencionamos La semana pasada Hubo el documental De México Perro Ya lamentablemente Pues no hay forma De verlo En alguna parte Porque es cine de arte Es cine Que va a estar viajando Por premios Para nuestro país Y sobre todo Pues para nosotros Como luchadores Pues es algo muy importante Porque habla de la lucha libre Nosotros este Tuvimos la oportunidad Y la fortuna De que fuéramos invitados Y la verdad es que El documental Es muy Pero muy muy bueno Ojalá Y se pueda Después de que Haga toda esta gira De todos los eventos De premiación La puedan exhibir En los cines De nuestro país Porque de verdad Es un Es un gran documental Que no solamente habla Del Perro Aguayo Como luchador Lo habla como amigo Como compañero Como padre de familia Como el ser humano Entonces Si vale mucho la pena Y como luchador Yo se lo decía Que en diferentes entrevistas Que tuvimos ahí Que yo veía muy reflejado La historia del Perro Aguayo Con usted En el sentido De lo que siente De lo que siente Por la familia Del amor a la lucha libre Como lo acaba de expresar No es de que uno Porque hay muchos No es claro Siempre sale el clásico Que quiere llegar a molestar Y pues Al lugar de molestar Pues vemos que no sabe De la lucha libre Que se amargan Que no Que son gente Que ya pasó su época Y todo eso Pero la realidad De las cosas es que Ustedes aman mucho La lucha libre Y todos los luchadores De la época Y discípulos De ustedes Tienen el mismo amor Y la misma pasión Y siempre quieren Sobreguardar Y proteger a la lucha libre En el sentido No de Como otros Lo manifiestan De protegerla Porque no Protegerla En el sentido De gente Que no tiene Ni conocimientos Que se suben Como lo acaba de mencionar A un ring Sin licencia O andan En diferentes lados Portando una máscara Sin ser luchadores Profesionales También por eso mismo Y como ya la afición Ha visto Nosotros no habíamos debutado No porque Este Estuvieramos Nada más aquí En el canal de Youtube O en las redes sociales Porque queríamos Una preparación Muy adecuada Para llegar Con el personaje Como lo acaba de decir Mi maestro La gran primicia Que me dijo No puedes imitar a nadie Tienes que ser tú Pero con la base De la lucha libre La efectividad Que manejan los hermanos Dinamita Entonces Más que los hermanos Más que el año 2000 Su efectividad de golpes La estrategia Lo que les decía La astucia Entonces para toda esa gente De verdad Valore este tipo de entrevistas Porque están hablando Con mucha pasión Y con mucho amor A lo que hacen Y en el documental Se ve reflejado Su familia Del perro aguayo Al haber perdido Lo dijo muy claro La hermana Del perrito aguayo El que diga El que diga Que la lucha libre Es falsa Que venga y que me regrese A mi hermano Porque la lucha libre Me quitó a mi hermano Entonces Y no solamente al hermano Al papá Porque son muchos sufrimientos Y los luchadores Andan quejándose De que ay me duele mi brazo Ay no no Al contrario La siguen respetando Y amando Porque gracias a ello Pues tienen todo Como dice en su canción Me dio un estatus Y me dio una familia Me dio todo Efectivamente Dije Blue Demon Y para tener sus músculos Que hay que hacer Pózale ahí Ahí está pues Primero la rutina De más que al año 2000 Que es muy efectiva La verdad es que Estamos creciendo ya Cada vez más Todos los alumnos Hasta un día Hay que traerlos Para que vean que Vean che Que nombre La rutina que tenemos En el deportivo Hay Pino Suárez Y aparte también Con los pollos Maxi pollos Para que vayan Y coman sus maxi pollos Aparte de pollos Hay guaraches Hay sopes Hay salchichas Pescuecitos Para todos los aficionados Al buen diente Ahí deben de ir a comer Y lo mejor de todo Es que es saludable Y te ayuda Físicamente Pues vean ya Que cuánto tenemos De masa muscular Gracias a los maxi pollos Y a los entrenamientos De más que al año 2000 Recuerden que Ahí también En el gimnasio De más que al año 2000 Toda la gente Que quiera adquirir La playera Oficial De más que al año 2000 Puede Todas las entregas Son de lunes A jueves De 8 A 9 ¿Verdad? Efectivamente De 8 De 8 a 9 Se pueden tomar la foto Y puede ser autografiada Para que ahí vayan Y estén al pendiente Y como va a ser viernes Y viene lo de El previo Va a ser la anécdota Del documental también ¿No? Y pasarla a gusto ¿Qué nos recomienda? Un tequila De los tequilas Que no hacen cruda Que se llama Defensores Ahí para que estén al pendiente Se tomen su tequila Defensores De todos modos Ya mucha afición Nos está preguntando Que dónde la quieren Y cómo Pues ya les dejamos El link de Drift Shop Para que ahí vayan Y pidan sus tequilas Hay cervezas De Importada Exportada Y no es porque Digamos que Que el alcohol ¿Verdad? De fomentar Pero es muy rico La verdad Y no te hace cruda Y te ayuda también Y ahí aparte De diferentes Este Todo con medida Sí, claro Todo con medida Hay este Suplementación Hay este Chocolates Hay diferentes Este Cosas que están A muy 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 Buen precio Miren Ah, miren Ahí está Los chocolates Vean Chocolates De bañados En tequila Creo que sí Están muy ricos No están tan dulces Entonces Es de puro cacao O sea Ahí pueden checar La verdad Están muy ricos Yo que soy chocolatero Que ya Creo que ya me acabé Como tres bolsitas De estas Y entonces Y también Chequenos En la plataforma De la página Que es Máscara2000 Máscara con letra Y 2000 en número Y seguirnos En las diferentes Plataformas También recuerden Que si quieren Entrar a la rifa Ahorita Hay un aficionado En Instagram Que nos está siguiendo Mucho Y que quieren Más oportunidades Para esta gran rifa Y regalo Porque van a decir Pero por qué una rifa Una rifa Porque van a Todos los que se están Suscribiendo Y están mandando La captura A la página O al Instagram De más cariños De Jimmy O la del Junior Ahí pueden Este Van a ir acumulando Este Con los suscriptores Que nos vayan Mandando la captura Si llegamos A los 10 mil De aquí a diciembre Vamos a estar Regalando una máscara De super lujo De lentejuela Revisible Firmada por los dos Van a tener una pequeña Convivencia con nosotros Y sobre todo Pues para seguir creciendo Y que Obviamente Tener más entrevistas Con diferentes luchadores Otra cosa que quiera agregar Pues nada más Este Decirles que No nos fallen De lentejuela De lentejuela ¡Gracias!